qué tal chicos el objetivo de este vídeo es poder ser un poco más explícito con respecto a transistores y poder entender un poco más su principio de funcionamiento aquí nosotros tenemos una configuración de transistor que se la conoce como emisor común consiste en simplemente cuatro resistencias una dos tres y cuatro que están conectadas dos de ellas para generar una tensión en la base o sea el objetivo de estas dos resistencias es generar una tensión en la base y el objetivo de estas otras dos resistencias es poder regular un poco el punto q y la corriente que circula y por aquí ahora bien quiero que pensemos este circuito en relación a aquella metáfora que estuvimos analizando de el transistor pensado como una canilla en lugar de pensarlo como una canilla ahora veamos directamente cómo funciona olvidémonos de la metáfora quiero que pensemos este primer momento del transistor en este momento de aquí podemos observar que la corriente en la base de 0 la tensión también es 0 y la corriente en ic de 0 por otro lado también podemos observar que voy a corregir ese valor inmediatamente la tensión en el transistor son 9 volts nuestra alimentación son de 9 volts entonces la tensión en bce este este voltímetro de acá me está indicando cuánto es la tensión en el transistor es de 9 volt eso quiere decir que el transistor se está comportando de la siguiente manera acá en el cuadrante azul nosotros podemos observar este momento del transistor en el cuadrante rojo este sería como el circuito equivalente podemos observar que tenemos 0 corriente por la rc y por la re y también 9 volts en este interruptor porque en este momento el transistor estaría siendo como una especie de interruptor abierto sí o sea no permite el paso de la corriente el interruptor ahora bien yo les dije que el transistor funcionaba básicamente como una canilla bueno ya no es necesario la metáfora de la canilla porque precisamente para esto hago la simulación para prescindir de la metáfora y ahora observemos directamente qué es lo que va pasando si nosotros aumentamos la tensión en la base esta resistencia de acá que es la r2 que nuestros cálculos es de 8,2 en este momento está en 0 o sea que la tensión en la base es de 0 porque entre todo esto entonces habría un cortocircuito o sea este punto de la base estaría conectado con tierra esto es un amperímetro y esta resistencia de acá está al 0 por ciento esta resistencia sería como un potenciómetro en la vida real no sé si lo conocen no importa cuestión entonces si yo aumento el valor de esta resistencia voy a ir aumentando el valor en la base quiero que noten esto yo acabo de aumentar el valor de la base tengo 0 como a 20 voltios todavía no circula corriente tengo 0 como 29 todavía no circula corriente como no circula la corriente en la base tampoco con circula corriente en el colector lo voy a seguir aumentando como pueden ver acá tengo 0 40 0 como 47 volt siempre tengo el 100% de la tensión en este punto canalizada en este diodo de acá del transistor recuerden entre la base y el emisor hay un diodo en el transistor como pueden ver ese diodo todavía no está encendido por decirlo de alguna manera el 100% de la tensión que tengo en la base se me le venía diciendo aparece empieza a circular algo de corriente algo de corriente no es tanta corriente como pueden ver acá tenemos 0,73 que es la tensión que tenemos en este punto de aquí y tenemos 0,7 que es la tensión que me pide el diodo para empezar a funcionar y el resto de la tensión o sea esos tres de ahí están acá en esta resistencia erre porque siempre la tensión en la base va a quedar distribuida entre la tensión del diodo y la tensión en erre no es muy difícil de pensar esto o sea si hagamos de cuenta que acá uno tiene una fuente de tensión esa fuente de tensión va a entregar una parte de la energía aquí y otra parte de la energía aquí ahora quiero que vean qué pasa cuando yo empiezo a aumentar ahí acabo de aumentar el una vez más de 0,73 a 0,82 volts y hubo un cambio bastante brusco de la corriente porque pasamos de 0,66 no perdón de 0,08 cuando estaba en 65 a 1,81 estando en 82 o sea le aumente a apenas 200 milivolts y empezó a circular bastante corriente ahora bien quiero que vean quiero que observen como siempre se repite la misma relación una parte de estos 0,82 volts está repartida en el diodo y otra parte está repartida en la erre ahora bien la resistencia que nosotros teníamos quiero que observen qué es lo que pasa a medida que yo voy aumentando cada vez más la tensión aumento la tensión en la base y eso me produce un aumento en la corriente en la base ese aumento en la corriente en la base repercute como un aumento en la corriente de colector que es la que circula por aquí también repercute en una en un en una disminución del voltaje en bce volvamos al principio nosotros estábamos en este punto acá teníamos 9 volts porque se estaba comportando como esto una vez que yo empiezo digamos a abrir la canilla deja de tener validez este circuito el transistor ya no se comportaba como ni como un circuito abierto ni como un circuito cerrado ni como perdón ni como un interruptor abierto ni como un interruptor cerrado se empieza a comportar como una especie de canilla que me permite pasar cierta cantidad de corriente ahora ese paso de la corriente me va disminuyendo la cantidad de tensión que tengo en mi transistor a medida que va aumentando la corriente esta relación es interesante e importante poder entenderla un aumento en la corriente de transistor desde la base del transistor repercute en una disminución de la tensión en el transistor se entiende es decir cuando yo aumento la tensión eso aumenta la corriente en la base lo cual me produce un aumento de la corriente de colector pero una disminución en la tensión si no me no obsérvenlo está en 0 como así 0 como 10 por 5,19 voy a aumentar la tensión y baja a medida que la voy aumentando la tensión en bce baja ahora bien nuestro transistor perdón esta configuración nosotros la teníamos con una resistencia de 8,2 volts esta resistencia de 8,2 volts con este potenciómetro yo la puedo conseguir sería en este punto acá me pasé 2,82 ahí está ahí tengo la tensión en nuestro transistor esta es esta resistencia acá ahora este potenciómetro acá está en 8,2 volts porque porque está un 41 por ciento de 20 kilogramos entonces como pueden observar la tensión en este divisor de tensión es de 8,2 volts ahora yo voy a hacer esta conexión de aquí y la tensión va a bajar pero podemos decir que este divisor de tensión se mantiene constante porque cuando yo hago esta conexión de aquí la tensión baja pero baja muy poco cuestión acéptenme que esos 2,60 son en realidad 2,82 porque es lo que nos dan nuestros cálculos matemáticos lo que pasa que protego es demasiado preciso con los cálculos matemáticos ahora bien en este punto de acá el transistor está funcionando en su zona activa como se lo conoce o sea es como una canilla de corriente que está dejando pasar 3,78 miliamperes que en realidad nuestros cálculos van a ser 4 miliamperes más adelante vamos a ver de dónde saco esos 4 miliamperes pero quiero que veamos qué pasa si yo sigo aumentando la tensión en el transistor la aumento, la aumento, la aumento, la aumento, la aumento bien esto es lo máximo que la puede aumentar la tensión en el transistor primero por este potenciómetro de aquí ahí está en la pausa me tomé el atrevimiento de aumentar el valor del potenciómetro este para poder aumentar aún más para poder aumentar aún más la tensión en el transistor veamos qué pasa si lo aumento demasiado como pueden ver antes está en 20k el potenciómetro no podía conseguir más de 6 miliamperes de corriente lo voy a bajar un poco más y van a ver que todavía está en 0,6 perdón en 6 miliamperes porque llega un punto en el que por más que yo aumento la corriente y la tensión que tengo en la base el transistor no me va a dejar pasar más corriente en el emisor perdón en el colector dice 0,45 perdón dice 145 microamperes 145 microamperes es un valor muy alto para la base lo cual me da 0 me da 6 miliamperes de corriente de colector es una locura están mal los cálculos evidentemente el transistor en este punto ya nos está comportando como los cálculos que nosotros hacemos en continua todos los cálculos que nosotros hacemos en continua tienen validez para un transistor que está funcionando en activa no en este caso observen como yo sigo aumentando la corriente de transistor gracias a que aumento la tensión y eso no repercute ya en cambios en la corriente de colector porque porque en este punto el transistor se está transformando en esto aquí pensemos este cuadrante azul de nuevo en este punto este transistor de aquí se está comportando exactamente igual que de esta manera podemos observar un interruptor cerrado una corriente y una tensión de 0 volts en los terminales de lo que sería nuestro transistor que se comporta como un interruptor cerrado es muy similar a esto que tenemos aquí una corriente muy grande muy grande entiéndase por 0,6 perdón por 6 miliamperes y una tensión que básicamente es 0 estos 0,11 volts ignoramos los pensémoslos directamente como un 0 igual que acá entonces como pueden ver el transistor en este momento se les dice que está en saturación y en este otro momento de aquí cuando estaba abierto está en corte porque porque es como si este cable de acá estuviera cortado ahora bien quiero que observen de nuevo esto o mejor dicho reiterar esto en este punto de acá la tensión en el transistor es la máxima tensión y la mínima corriente y en este punto de aquí es la tensión en el transistor es la mínima y la máxima corriente que puede circular por esta malla y también por el transistor no ahora bien para ser honestos el objetivo de ese circuito que nosotros estamos analizando es en realidad poder llegar a comprender el 100% de este circuito que nosotros tenemos aquí lo que nosotros tenemos en la simulación está de aquí es este transistor de aquí tenemos la r1 con un valor de un k la r2 la r de abajo le digo yo y la r de arriba ahora como pueden ver este transistor además de tener una alimentación de 9 volts tiene una fuente de alimentación en alterna y una fuente y además a su vez está conectado con otro transistor en cascada se dice esto se dice en cascada porque está conectado con el colector con la base del siguiente transistor así se podrían conectar varios transistores de hecho hay varios circuitos integrados que tienen varios transistores así conectados en cascada este circuito así como está podría por ejemplo servir para amplificar audio o sea esta señal de acá puede ser una señal alterna de audio pero todos los cálculos en alterna nosotros de momento no los vamos a hacer el objetivo de este vídeo es poder comprender de dónde vienen los cálculos en continuo si entonces quiero que volvamos un cachito a esto nosotros teníamos dos resistencias que servían de divisor de tensión porque porque a esta atención de aquí la dividen no necesariamente la dividen en dos la dividen en una en una determinada proporción esta fuente de tensión de aquí entonces la dividen y alcanzan a polarizar el transistor que quiere decir polarizar el transistor esto que nosotros veamos acá polarizar el transistor quiere decir darle una atención a la base necesaria como para que empiece a circular corriente por ejemplo en este punto acá el transistor no está polarizado yo bajé al máximo la resistencia de la el potenciómetro este de aquí por lo cual sería 0 ohms entonces el transistor no está polarizado un transistor polarizado es un transistor con una determinada tensión en este punto más o menos esa es la tensión de nuestro transistor ahora bien volvamos a esto de aquí para poder calcular la tensión en este punto yo les decía que es como un divisor de tensión entonces tengo que calcular esa proporción que hay para eso hago la resistencia abajo siempre es la resistencia abajo a veces la van a encontrar como r1 otras veces la van a encontrar como r2 dependiendo de cómo el autor las haya nombrado entonces es siempre la resistencia abajo sobre la suma de las dos resistencias de esta y de esta multiplicado por el valor de la fuente de tensión eso les va a dar esta que se la conoce como la fórmula de bth o del divisor de tensión pero además hay que calcular rth y esto se debe a un teorema que se supone que en cuarto más o menos uno ya maneja que es el teorema de tevenin tevenin decía que cualquier que dados dos puntos de cualquier circuito él los podía reemplazar por una fuente de tensión y una resistencia en este caso los dos puntos son este punto aquí con respecto a tierra o sea si uno le dijera tevenin tevenin reemplazame estas dos resistencias por una fuente de tensión y una resistencia tevenin te diría bueno esa fuente de tensión se calcula así y esa resistencia se calcula así y vos puedes conectar lo que sea a estos dos puntos y yo te garantizo dice tevenin que conectarlo a estos dos puntos va a ser lo mismo que hacer directamente esto de aquí bueno tengame paciencia ahí está esto de aquí o sea tevenin me permite reemplazar estas dos resistencias y pensarlas como este circuito equivalente en este circuito equivalente yo tengo una fuente de tensión tensión y una resistencia esta fuente de tensión y esta resistencia proviene de estos cálculos yo acá tengo 2,8 y 5,633 como hay pico y es lo que me dio estoy harto de este mouse y es lo que me dio estos cálculos de aquí si hasta ahí me siguen ahora lo siguiente que yo tengo que hacer es poder calcular la IV con estos valores de la fuente de tensión y de la resistencia yo puedo calcular directamente IV piensen en toda esta partecita de acá como si fuera una sola malla entonces yo puedo decir que la corriente que circula por aquí va a ser igual a esta tensión menos la caída de tensión que me produce este diodo de aquí sobre la RTH más el beta por RE esa partecita que dice el beta por RE no espero que realmente la entiendan es un poco complejo pero acéptenme que es el beta por RE y no esa resistencia eso tiene que ver con el hecho de que para los electrones que vienen por acá esta resistencia no tiene el valor de 4,70 tiene el valor de 4,70 multiplicado por la ganancia de este transistor porque este transistor deja pasar a los electrones pero no como un cable pelado los deja pasar según su ganancia ahora bien no importa igual ahora bien pasemos de nuevo entonces a la fórmula tenemos la fórmula IB que sería esta hago el cálculo me da 40 mA veamos si es cierto tengo prácticamente 40 mA en la base tal cual como mis cálculos pasemos entonces a este punto acá tengo la IC que es igual a IB por beta que me da 40 mA perdón que me da 4,008 mA o sea 4 mA y es más o menos lo que me da la IC esos 3,75 salvando los decimales es prácticamente 4 mA ahora bien ya tenemos entonces los dos puntos principales para poder calcular lo que sería mi punto Q lo cual me permite también poder graficar una recta de carga pasemos a este gráfico que tenemos acá este gráfico que tenemos acá un poco impreciso porque lo hice en PINE tiene, pensemos esta recta de acá solamente este punto rojo de ahí está indicando el punto Q de este transistor configurado así como lo tenemos nosotros configurado tenemos una tensión de 3,10 según mis cálculos y una corriente de 4 mA calcular, dibujar el punto Q en la recta de carga es tan simple como dibujar el punto en este punto de acá teniendo en cuenta que esta es la corriente y esta es la tensión en el transistor tengo 3,10 y 4 mA y eso es todo en lo que respecta a dibujar el punto Q en realidad sería simplemente apoyar el lápiz ahí y nada más pero para hacer la recta de carga yo tengo que pensar el transistor en los otros dos momentos que tiene el transistor ¿cuáles son esos dos momentos? corte y saturación el punto Q tiene que ver con pensar el transistor en una zona activa entre toda esta zona de acá el transistor va a estar en la zona activa pero cuando esté en este punto de acá va a estar en zona de corte y cuando esté en este punto de acá va a estar en zona de saturación veamos si es cierto lo que estoy diciendo yo estoy diciendo en este punto pensemos por ejemplo primero el punto de saturación el punto de saturación se puede pensar así directamente yo tengo una resistencia otra resistencia más conectadas en serie directamente porque esto de acá está siendo como cortocircuito y sé que el 100% de la tensión va a ir canalizada a estas dos resistencias entonces yo puedo hacer, calcular esta corriente de saturación esta corriente de acá se la conoce como de saturación ¿por qué? porque el transistor está funcionando como un cortocircuito entonces en este punto de aquí yo puedo hacer directamente que la I de saturación va a ser igual a BCC sobre RC más RE tan sencillo como eso yo acá no escribí la fórmula porque es muy sencillo de calcular y además como pueden ver ahí da 6,12 y acá también entonces tengo 6,12 más o menos es ese punto de ahí ahora pensemos el otro extremo del transistor porque ahora este transistor de aquí está funcionando en un término medio este sería el otro extremo del transistor cuando el transistor está abierto el transistor está abierto entonces toda la tensión va canalizada directamente a este interruptor abierto de acá como pueden ver entonces la corriente es 0 y la tensión está concentrada en el transistor de manera tal que yo ahí puedo de nuevo dibujar este otro punto de aquí que sería esos 9 de ahí ¿cuándo? 9 es la tensión en BC y 0 sería la corriente yo acá no puse el 0 pero ahí sería 0 y en este otro punto de aquí sería el punto de saturación reiteramos sería 6,12 de corriente y 0 de tensión en BC ¿si? bien por último solamente quiero que hagamos de cuenta qué pasaría si yo modifico el valor de esta tensión de aquí si yo modifico el valor de esta tensión de aquí con este switch que tengo ahí tengo cambié la alimentación aquí en C volts si cambio la alimentación a 15 volts cambio todas las tensiones se me van a modificar la tensión en la base aunque la relación del divisor de tensión va a ser la misma se va a modificar la tensión en la base lo cual me va a producir un incremento en la tensión lo cual me va a producir a su vez un incremento en la corriente de base y además un incremento en la IC y además un incremento proporcional todo a la BCE todo eso se puede también de nuevo graficar en una recta de carga porque el punto Q va a depender de la alimentación yo modifiqué la alimentación entonces modifiqué también el punto Q como yo modifiqué el punto Q acá tengo de nuevo el punto Q según los valores de la resistencia no conservando todos los valores de la resistencia del circuito anterior pero solamente modificándole el punto Q tenemos esta recta de carga de acá esta recta de carga de acá de nuevo tenemos en saturación tenemos 10,2 10,2 y en corte tenemos 15 no hace falta ni que lo haga pero lo podemos hacer en corte tenemos 15 15 volts bueno eso es todo lo mismo sucedería con esta otra recta de carga pero me parece que ya quedó claro y sería reiterativo hacerlo entonces vamos a dejar acá cualquier duda que tengan no duden en escribirme se vienen temas muy complicados y temo que vamos a tener pocas clases saludos